Hoy en Cara a Cara nos visita el alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro. Recuerda escribirnos al 3318 80 76 41. Comenzamos. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa, en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusein. La mañana con cinco minutos, participa con nosotros, Twitter, Facebook, Whatsapp, están abiertos y a tu disposición. Augusto Chacón, como cada miércoles, ¿cómo estás? Como cada miércoles, muy bien, encantado de estar aquí, Enrique, buenos días a todas, a todos. Buenos días al alcalde que nos visitará. Oye, primer miércoles del año que no vamos a hablar de gasolina. Por igual sale el tema, pero no es el tema central de esta mañana, la gasolina. Sí, nos fuimos casi todo el mes con el asunto. Hay que reconocer por el lado bueno que no nos había sucedido en muchos años que un tema se mantuviera en la agenda. En realidad era una colección de coyunturas que iba sacando cada tercer día los temas. Y este asunto quedó y además se convirtió en otras cosas. No solo era la gasolina, sino lo que había alrededor, corrupción, relación gobierno federal con gobiernos estatales, comunicación. Muchas cosas estuvieron en el tema. Me parece que si no nos descuidamos, inclusive calidad de la movilidad, calidad del aire, estuvo en juego. Ojalá no nos descuidemos y nos olvidemos que nos conviene repensar el uso de los vehículos todos los días, no solo cuando falte la gasolina. Sí, ya ahorita ya ves más tráfico en las calles de la ciudad de Guadalajara. Alcalde, ¿cómo estás? Ismael del Toro. Así que muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente aquí compartiendo con alguien. Oye, antes de empezar los temas municipales, es imposible no preguntarte por lo que pasó hoy en el Congreso. El Poder Legislativo. ¿Qué te pareció lo que sucedió el madruguete, la votación por la extinción del Instituto Jalisciense de las Mujeres? Mira, de fondo conozco bien la propuesta, el tema, además también conozco lo ineficiente que fue por muchos años el Instituto Jalisciense de las Mujeres, la apuesta del gobierno del Estado por hacer una realidad la transversalidad y el ejercicio del respeto a los derechos de las mujeres a través de una nueva figura. Me parece incluso una acción que toma riesgos, pero que no veo en ningún otro lado quién esté realmente poniendo la agenda de las mujeres en el centro de la discusión. Creo que ese es el tema de fondo. Yo tengo un estilo diferente a lo mejor de hacer las cosas en las formas, pero también respeto que el Congreso es un espacio de democracia, hay diferentes formas de pensar y de actuar. Y lo respeto, yo más bien me quedaría con la idea o con la apuesta que está haciendo el gobernador del Estado por realmente darle un realce al tema de las mujeres y son de las cosas en las que el debate se da y hay que esperar los resultados, hay que medir esa política que hoy está generando debate por las formas, hay que medirla en el fondo y ya cuando dé los resultados. Para entender tu posición, ¿en el fondo estás de acuerdo con la apuesta por la Secretaría de Igualdad Sustantiva? Tal vez no hubieras hecho las cosas como lo hizo ayer Salvador Caro. Bueno, eso tampoco es una crítica a Salvador Caro, creo que hay diferentes formas de hacer las cosas. Se hubieras desahogado la sesión el miércoles. Sí, yo creo que se puede escuchar. Te pregunto porque tú eres coordinador parlamentario de la mesa hasta hace algunos meses y estos temas aparecieron en la agenda. A mí me gusta escuchar que todo se discuta, que se pueda abrir diálogos, debates. En el pleno del ayuntamiento me ha tocado incluso algunas cuestiones retirarlas en su momento porque hay alguna manifestación de duda, despejar dudas, debatir, abrir y que después podamos sacar las cosas por unanimidad. Me viene a la memoria el tema del auditor, que hubo una votación a finales de año, recuerdo, no sé si era 2016, tal vez, finales de 2016. Y se pasó la discusión hasta el primer año de junio para hacer todos los cambios de la auditoría y encontrar consensos para nombrar al actual titular. También hoy vivimos en un momento en el que los temas públicos tienen como más vorágine, las discusiones son más sensibles, las redes pegan. Entonces creo que es complejo hacer ahorita, hacer gobierno, hacer frente en una agenda, pero yo manifiesto mi respeto. Estoy seguro que la apuesta de fondo le va a dar resultados al estado de Jalisco y creo que eso es lo que debíamos de quedarnos en esta agenda. Antes de preguntarle por temas municipales, Augusto, ¿tu opinión de lo que pasó ayer en el Congreso? Bueno, el argumento del gobierno del estado respecto a la ineficacia del instituto me parece que es el síntoma, no es el diagnóstico. Si el instituto no dio los resultados en algunos rubros que se esperaban, y ahorita claro por qué digo algunos, no es porque la gente que lideró el instituto o la arquitectura institucional estuviera mal, es el estado en general que guarda la relación de las instituciones con las mujeres, de la sociedad con las mujeres. Así que es un síntoma. Eso impregna. No es un diagnóstico. Es decir, con voluntad política real, concreta, el instituto o cualquier otra instancia debe dar los resultados que se están buscando. Dije algunos porque sin duda la interlocución y los temas de las mujeres, no la agenda de las mujeres, que es una despersonalización, de esa podemos hablar incluso los hombres. Los temas de las mujeres, con las mujeres, estaban desahogándose de una manera mucho más cercana con el poder público que a través de una instancia burocrática. Y la otra, me parece que el mensaje, por las formas que ya nos decía el alcalde, es después de escuchar a las mujeres que se manifestaron, con décadas que han estado ahí, que se la han jugado, no en un asunto académico, que se la han jugado en la calle, con violencia real. Es el mensaje fue, ustedes no saben lo que necesitan nosotros, los hombres. También hay mujeres involucradas, ¿no? Por supuesto. Bárbara Casillas, Fede, Malena. Pero por eso hago énfasis en quiénes eran las interlocutoras, en una lucha de décadas. Y yo no digo que había que hacerles caso absolutamente. Necesariamente, ¿no? Pero escucharlas, hacerse cargo de sus argumentos, incorporarlas a lo que se fuera a modificar, eso era importante porque, insisto, al simplemente ningunearlas, se está diciendo, ustedes, y me refiero a este grupo de mujeres, que son emblemáticas para la lucha feminista en el Estado, no saben lo que necesitan. Nosotros, sí. Haría una acotación porque conozco que hubo diálogo con todos los grupos, incluso con los que al final estuvieron manifestándose. Y un día previo, o dos días previos, yo pongo el ejemplo de la directora del Instituto de las Mujeres de Guadalajara, que, pues, es una personalidad en la materia, Alicia Ocampo. Ella se sentó a una mesa a aportarle a la agenda. Sus aportaciones fueron tomadas en cuenta y están incorporadas en la visión. Es decir, creo que tampoco es así, blancos y negros, hubo diálogo. El asunto es, tal vez, alcalde, si lo mejor hubiera sido que se votara hoy, con la posibilidad de que la oposición construyera sus argumentos, con la posibilidad de que las organizaciones sociales se manifestaran, estuvieran incluidas en la votación. Vi escenas como la de la reforma energética en 2013, con un congreso blindado. Creo que eso es un mensaje de, digamos, de esta no es la casa del pueblo. Eso quedó claro, cerrado a piedra y lodo. Insisto, me parece que quizá hubo intentos de escucha, quizá no hubo diálogo. Y la pregunta es, ¿qué tan relevante era para el proyecto del gobierno del Estado, el Instituto de las Mujeres, como para llegar a este rompimiento, con grupos que son emblemáticos de la sociedad, con grupos que venían en un trabajo sostenido de diálogo con todas las autoridades de cualquier signo? Y simplemente, quizá por las formas, también en mucho por el fondo, se desestima su peso y se les hace a un lado. No es un asunto personal con el gobernador. No, no, no. Han sido críticas de decisiones de Aristóteles en el pasado, de decisiones de Emilio González, que decir de Francisco Ramírez Cunha, es decir, pues siempre existen estas tensiones, ¿no? Así es. Alcalde, estructura administrativa nueva en Guadalajara, va a haber un gerente municipal. Sí. Y esta gerencia va a estar dividida en 12 gerencias de zona. 12 zonas. ¿Cómo va a operar el ayuntamiento? Mira, hago el contexto general. Hicimos algunas modificaciones a la ley orgánica, al reglamento de la Administración Pública, perdón, me estoy quedando en mi etapa de legislador, en el reglamento de la Administración Pública Municipal, para que el jefe de gabinete y el secretario particular tuvieran un cruce de responsabilidades y que hacia el interior de la Administración el jefe de gabinete se convierta en un enlace para hacer transversales las políticas, para que pueda dar de seguimiento a través de los gabinetes. Yo tengo reuniones de gabinete de prevención, gabinete general, gabinete de promoción económica, diferentes áreas en donde involucro a las direcciones que tengan que ver con la política pública general. Entonces el jefe de gabinete tenía que hacer esa interlocución y seguimiento hacia el interior y uno de los reclamos permanentes a un gobierno municipal es cómo vas a hacer la atención permanente en el territorio. Ha habido modelos o intentos de acercamientos con los ciudadanos a través de aquellos miércoles ciudadanos que implementó las administraciones del PAN, en campaña yo he escuchado mucho propuestas de un gobierno itinerante, de cómo lleves al gobierno a estar... A las colonias, a los barrios, ¿no? Y estudiamos ese modelo, o sea, entendimos que el reclamo de la ciudadanía era cómo tenemos un gobierno cercano que dé respuesta inmediata, que integre a la sociedad, que ese es el fondo también del asunto. Mi gran apuesta es cómo restablecemos los lazos de la sociedad, cómo en el espacio público, acompañados de gobierno, a apropiar del mismo y volvemos a hacer esa sociedad. Entonces, haciendo un análisis, todo el proceso después de ganar la elección y antes de tomar posesión, figuras que dieron o están dando resultados en Colombia, en España, con otros nombres, intendencias, en algunos lugares se llama gerencias, y encontramos que esta apuesta, este modelo de dividir la ciudad en 12 zonas que hacen coincidir por vocacionamientos o por tradiciones a diferentes barrios y diferentes colonias, es decir, también estás amalgamando el sentir o la forma tradicional de vivir de algunas colonias con un responsable que articule lo que es el mandato del presidente de que todas las dependencias de gobierno estén con una política transversal orientadas a generar ese espacio público adecuado, ese espacio público lleno de servicios también bien prestados, que la policía pueda estar con una cercanía y que se empiecen a aterrizar las políticas que diseña el gobierno, tanto culturales, de recreación, de promoción económica para llegar a este objetivo de volver a tejer a la sociedad tapatita. Va a haber alcalde un gerente de ciudad, bueno, de municipio, digamos que es Alejandro Hermosillo. Pero se ha querido, o sea, se ha malentendido porque en las grandes metrópolis se ha establecido la figura del gerente metropolitano. De toda la ciudad, ¿no? Es un articulador de las políticas. De los servicios, sobre todo. Sí, acá no es la función del gerente de la ciudad. El gerente de la ciudad es el que articula los servicios públicos hacia el territorio tapatío, ¿no? Municipio, ¿no? Sí he leído por ahí muchas que se han confundido. Esa es una figura que se requiere para la metrópoli, no para una ciudad. Es un modelo distinto, ¿no? El gerente municipal que va a ser Alejandro Hermosillo. Y va a haber 12. 12 gerentes. ¿Quiénes son? Digo, sobre todo porque sabes que está bien acercar el gobierno a los ciudadanos, pero también siempre está este alerta del posible clientelismo, la relación política entre el ciudadano y el gerente de zona. Que para elegir los perfiles de los gerentes de zona, precisamente yo le puse atención en que fueran perfiles que entiendan mi estilo de gobernar, que es escuchar, atender, saber decir hasta un no cuando es necesario, pero de una forma correcta. Es decir, que tuvieran diálogo mano izquierda y capacidad de ejecución porque tienen que hacer los gerentes también la relación con los diferentes directores de área para que en su espacio territorial puedan prestar los servicios. Entonces, tienen un perfil de escucha, de atención. Por supuesto... ¿Son militantes de MC? No son militantes de MC. ¿No son? Está parejo entre mujeres y hombres, por cierto. Y tienen una encomienda también muy clara. No confundir su trabajo de gobierno con una aspiración personal, que también era como tentador. Yo voy a tener un territorio, voy a tener la capacidad de respuesta con los ciudadanos, que eso se fuera a confundir con una aspiración política. Sí, cambiar la gestión por, Augusto Chacón, por, digamos, lealtad política, por votos. O por buscar una candidatura. O por buscar una candidatura. ¿Qué es lo histórico? Yo celebro este cambio en la administración municipal cuando todavía Enrique Alfaro era alcalde de Guadalajara. En plática con él yo le dije, es que se necesita mucho valor para ser alcalde de Guadalajara. Si recorres el municipio, y nosotros en Jalisco, lo hacemos con todos, la diversidad, la complejidad, no es lo mismo ir de noche a un lugar que ir de día o en la tarde. Y los problemas son cotidianos. Y no puede ser unipersonal la resolución de los problemas. No puede ser la voluntad del presidente municipal, porque el municipio es gigantesco en términos de su complejidad, quizá no en términos de su extensión territorial. Así que el tener una atención cercana, cotidiana, porque, y lo sabe Ismael, que ya ha sido alcalde, arreglas un parque y al día siguiente ya no está. O está maltratado. Tienes que estar en una labor también didáctica. De mantenimiento contigo. La función de los gerentes en muchos, en muchos, en muchos lugares. El entender cómo se vive en cada barrio incide en cómo decides la obra pública y la intervención pública. Yo esa parte la celebro. Hay que cuidar que en efecto sean perfiles técnicos, porque para una ciudad, para un municipio como Guadalajara, basta la figura política del alcalde y sus regidores para atender eso. Lo político, lo demás, lo que nos surge en la ciudad es servicios públicos resueltos técnicamente en función de las necesidades de la gente. Eso, a final de cuentas, se traduce en un beneficio político. Por eso hay que tener cuidado que los gerentes no se vuelvan en promotores de su persona y sí en promotores de lo que la gente necesita. Eso, la resolución política para que eso no suceda, la tiene el alcalde viendo que en verdad se esté haciendo lo que la gente pide en términos amplios. Y un contralor que tiene autonomía. Que también, si hay algún gerente o subgerente, no sé cómo decirlo, subgerente de zona, que está mal utilizando su cargo, puede iniciar procedimientos. Y la verdad es que hay un ayuntamiento, es decir, el pleno de los regidores, que está muy atento, está observando, con una oposición, creo, con mucha responsabilidad. Me parece que es la figura adecuada, hay que hacerla funcionar para lo que es, ya se cuidaron los perfiles al elegir quienes estén al frente de las gerencias de zona. El perfil también de Alejandro Hermosillo, me parece, con esas mismas cualidades de entender la cercanía, la responsabilidad de darle respuesta a los ciudadanos y también entender que no se puede ejercer ninguna aspiración personal desde esta lógica. Y antes del corte, ¿quién queda de jefe de gabinete? Jefe de gabinete es Erick Tapia. Erick Tapia, jefe de gabinete. Entonces queda el presidente, el secretario general de gobierno, secretario general del ayuntamiento, digamos, el jefe de gabinete y el gerente de la ciudad. Vamos al corte. Estética auditiva. En el 91.5, Zona 3, la radio específica. Luego de la mañana con 25 minutos estamos conversando con el alcalde Ismael del Toro. Si vives, trabajas o pasas por este municipio o quieres a Guadalajara, pues también nos puedes mandar un mensaje y hacerle una pregunta al presidente municipal al 33 18 80 76 41. Algunos temas de seguridad, alcalde. Sendero Seguros, ¿dónde está operando el proyecto? Mira, el proyecto en Guadalajara inició desde la pasada administración. Se diseñó, tal vez no con esta ya característica o formalidad de Sendero Seguros, pero sí se fue diseñando el modelo. A mí me toca, si ustedes recuerdan, los primeros días de mi administración recibir una manifestación legítima de los estudiantes del CUSH que estaban padeciendo por toda la problemática que hay en el entorno. Sí, pero un fin de semana muy complejo aquel, ¿no? Un fin de semana muy complejo, las obras ahí con los confinamientos. Entonces, se manifiesta, nos reciba, hago el compromiso y hacemos una intervención inmediata en los alrededores del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, presionando a la SCT y a la empresa de construcción con un modelo integral desde atender la violencia de género, tener pláticas con los propios albañiles de la construcción, hacer un modelo de intervención de servicios públicos. Nosotros gestionamos con la Secretaría de Movilidad en ese entonces para poder hacer unos cruceros seguros. Es decir, aplicamos lo que es Sendero Seguro en una forma de reacción en el entorno del CUSH. Que para quien no lo conoce Sendero Seguro es sobre todo recuperar los entornos que están cerca de los centros universitarios, pero algunos se preguntan y muchos tapatíos dicen ¿y por qué no hacerlo no solamente en los entornos de los centros educativos, sino en el resto del municipio? No con la explicación. El modelo de intervención del CUSH nos sirvió para luego dar paso a una firma ya formal de un convenio de una política pública que desde la óptica académica gestionó la Federación de Estudiantes Universitarios, diseñaron un corredor para la aplicación de este Sendero Seguro que va desde el CUSEI, que es los límites de Guadalajara y Tlaquepaque, más o menos recorriendo el trazo de lo que es el Tren Ligero, para cruzar por el centro de la ciudad, llegar al CUSH y concluir este primer corredor del Sendero Seguro en el Centro de Arte Arquitectura y Diseño, en Cuentitán. En ese mapeo, por supuesto, no es atender tres centros universitarios, sino las preparatorias de la Universidad de Guadalajara y otros centros educativos que estén en ese entorno. Ese fue el primer convenio, que después se elevó allá una política metropolitana, interviniendo el gobierno del estado también. Así es que están dando pasos en la planeación, pero Guadalajara ya está en la ejecución, sobre todo en dos puntos fundamentales, CUSH, que tuvimos incluso ya intervención, CUSEI, que lo estamos haciendo, ahí con una característica muy importante, los vecinos de las colonias de alrededor participando activamente, los jóvenes siendo miembros de brigadas. Tuvimos un problema, la primera semana que salieron las brigadas, fueron asaltados. Entonces, ¿cómo coordinamos y cómo mejoramos la política de intervención? Obviamente con acompañamiento de la policía, liberación de espacios, en donde el simple estacionarse de un vecino en uno de los corredores, alrededor de CUSEI hay muchas colonias que tienen andadores, pero que son utilizados como estacionamientos, y eso genera un espacio de inseguridad. Entonces, es una política integral, no es sólo poner más policía, más patrullaje, sino cómo se involucra a la comunidad universitaria, a la sociedad del entorno, es decir, a las colonias que están en el territorio donde están los centros universitarios, y al gobierno como una política transversal. Servicios públicos, nuestro Instituto de la Mujer atendiendo con talleres para la violencia de género, nuestro Instituto de la Juventud atendiendo cómo rescatar incluso a los jóvenes universitarios de cuestiones de droga, de vicios, que como política integral se puede establecer desde el programa de senderos seguros. Entonces, creo que está muy bien planteada, porque es un planteamiento de los universitarios, con buen recibimiento por parte de las autoridades, con un buen diseño, y ya con algunas acciones contundentes que se notan, como es la intervención que ya tuvimos en el CUSEI. Falta todavía, obviamente, pues ahí tenemos uno de los confinamientos más problemáticos de la obra del tren ligero, que es la breta de la normal, pero creo que va a ser una política pública ya ahora, metropolitana y del Estado, que va a dar resultados. Antes de pasar el uso de la voz a Augusto, sobre el tema del Fortasec, ¿llegan cero pesos del Fortasec? No, mira, no digamos que estamos tranquilos, porque no se puede establecer eso. Pero, bueno, le perdieron la ruta a la gestión de los fondos, todos los fondos que eran para los municipios, incluido el de seguridad. Yo me senté con el secretario Durazo para externar la preocupación. El secretario Durazo tiene cercanía con nosotros, le reconozco que tiene una visión integral del país, no con un sesgo de colores. Entonces, nos dijo que sí, bien, sí están centralizados los recursos de Fortasec, pero que podíamos hacer la gestión para que puedan regresar. Pero ahorita no sabemos cuánto dinero va a llegar a Fortasec, al municipio de Bajajara. No sabemos cuánto ha llegado, cómo están las reglas de operación, no sabemos, y pues sí están centralizados en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y la Guardia Nacional, el dictamen, se va a empezar a discutir el próximo viernes en el Senado de la República. ¿Cómo viene el dictamen? ¿Afecta en algo a la seguridad del municipio? Mira, más que afecte la seguridad del municipio, creo que podría ser una buena parte complementaria el tener una policía nacional especializada, que se acople un esquema de coordinación. Lo que espero que se pueda corregir en el dictamen y que vaya aparejado es que dentro de esa misma apuesta por una nueva institución de seguridad nacional esté la apuesta por fortalecer las policías municipales. Porque incluso la temporalidad que está puesta en el dictamen dice que una vez que la Guardia Nacional cumpla sus funciones, deberá regresar toda la responsabilidad, entendiendo que ya sería un estado normal de las cosas, en las policías de los municipios. Entonces, si se va a desperdiciar esos cinco años sin fortalecer las policías de los municipios, quitándole los recursos... No, y cuando a los cinco años les quieras devolver, pues, ¿a qué policías les vas a devolver la seguridad? Espero que eso se corrija. Yo por eso contesto, no es tanto que pongan riesgo a las policías municipales, sino que se está desaprovechando la oportunidad de que las policías sean depuradas, de que se puedan dotar de mayores recursos, de mejores elementos, y de un fortalecimiento real para que, si se requiere ahorita, en esta circunstancia, una intervención diferente por parte de una policía nacional, pero que todo tenga ya la ruta para llegar a la normalidad, que es policías confiables, policías equipadas, cercanas a los ciudadanos, y esa es la única que puede ser, es la policía de cercanía, la que tiene facultades de prevención del delito, que es la policía municipal. Augusto. Sí, bueno, el tema es de las seguridades, el gran velo que está para premiar a una administración, o para subsumir todo lo bueno que sí haga. El no resolver la seguridad puede dar al traste con todo lo demás, porque es el gran asunto. Qué bueno que salga el tema de la Guardia Nacional. Yo creo que deberíamos, y me parece que en algunos municipios de Jalisco se está cumpliendo, plantearlo al revés. ¿Qué tenemos desde el ámbito municipal? ¿Qué tenemos desde el ámbito estatal? ¿Y qué necesitamos de la federación? No esperar a que la federación tome sus resoluciones respecto a una Guardia Nacional muy cuestionada. Yo soy de los que cree que no hay registros históricos que le entregues el poder a los militares y a los cinco años te lo revuelvan. Eso no ha sucedido en ninguna parte del mundo. El planteamiento del gobierno federal no va, me parece, en ese sentido. Y nos toca defender el territorio literalmente. Defender a partir de hacer cosas, de asumir a la gente, de entender sus problemas de seguridad y lo que damos fe que se está haciendo desde Jalisco, vamos al municipio de Guadalajara, en términos de prevención, que ahora acaba de firmar el convenio con ONU Habitat para ciudades más seguras y para lo que ella se conformó un comité académico que va a estar en este planteamiento y que nosotros contribuiremos a hacerlo porque insistimos, en la seguridad se juegan muchísimas cosas. Por supuesto, la calidad de vida de la gente, por supuesto, el tejido social y la posibilidad de que esto vaya mucho más. Entonces, con la gente puede resolverse el asunto desde lo municipal y no esperar a que llegue un comandante militar a las regiones en las que se va a distribuir el país que se va a quedar con la potestad de la información y del trabajo de los municipios y del Estado por ley. Así que no podemos permitir eso, pero no solo es manifestarse intelectualmente contra la reforma, sino activamente haciendo en el territorio. Déjame al corte, regresamos, hay muchos mensajes que están llegando a través del WhatsApp y también más preguntas para el presidente municipal. Zona 3. Todo un plus en el 91.5. Síguenos en redes como Zona 3 Noticias. Zona 3. Zona 3. Buena mañana con 38 minutos. Algunas preguntas, relámpago alcalde, antes de pasarte a leer los comentarios del auditorio. La línea 3, ¿qué pasa? Entiendo que ya están retomando algunas obras en los entornos y en los contextos de la línea 3. Sí, tuvimos un recorrido que por fortuna, a mí ya me tocó ser la primera vez que nos dan algo de respuesta por parte de la SCT. Hay un cambio de responsable en Jalisco de la obra que empieza en febrero ya su responsabilidad. Con él y el anterior estuvimos revisando sobre todo la parte superficial. A Guadalajara le está costando ya muchos problemas, causando, perdón, muchos problemas en la parte superficial de la obra porque los hoteleros, los comerciantes, los vecinos están padeciendo cuestiones de inseguridad, de insalubridad. Nosotros no podemos prestar los servicios públicos porque están los confinamientos de la misma. Entonces nos centramos casi a decir, a ver, ¿cuánto va a tardar este punto? ¿Qué podemos liberar? No sé si se acuerdan que antes Juárez y 16 de septiembre, el confinamiento, vaya casi un carril, los perones estaban ahí a punto de ser atropellados. Ya pudimos hacer esos ajustes y tener un poco de claridad de tiempos, por ejemplo, en Plaza Santuario, en Alcalde Barranquitas, en la zona de Revolución y La Calzada, pero tampoco tenemos claridad si están los recursos suficientes, si los van a invertir. No, pues no están. Nada más hay mil millones. Entonces va a ser una gestión permanente, constante, para que pueda dar ya el resultado de tener esa obra en funcionamiento. ¿El C5 está funcionando? En Guadalajara están 2,900 cámaras, ya en suma las propias y las del escudo urbano. Ahí nos está pasando algo curioso. Guadalajara no había tenido adquisición de cámaras propias y eso nos está sirviendo para que Guadalajara se convierta en el municipio en el que mejor pueda aterrizar el escudo urbano porque Zapopan y Tlajomulco que adquirieron tecnología y le invirtieron a su sistema no compaginan los sistemas municipales con el del escudo urbano, entonces no se puede materializar el servicio. Estamos como una mesa metropolitana viendo la circunstancia de cada uno de los municipios para poder hacer, en el caso de Guadalajara, una inversión ya muy clara, dirigida, qué es lo que requiere la ciudad, cómo se le suma a esas 2.900 cámaras si no me equivoco en números, pero creo que ya hoy sí, por fortuna, hay un esquema de coordinación, podemos conocer, podemos identificar, por ejemplo nos encontramos como 300 cámaras que tenían bloqueado su margen de visión o por un espectacular o por un árbol mal podado, entonces también estamos haciendo ese trabajo para eficientar, la verdad es que también hay problemas, nos hemos encontrado botones de pánico en medio de camellones, imagínense para qué sirve un botón. Muy servibles, entonces ahí estamos calibrando el tema, pero creo que también vamos a poder aprovechar bien en unos meses, no es en lo inmediato, este escudo urbano. Alcalde, ¿cuánto se ha recaudado por el programa Aquí Hay Lugar? ¿Y por qué no se está invirtiendo en las zonas donde, porque esa fue la promesa cuando se metieron los parquímetros virtuales, que todo lo que se recaudara en estos parquímetros se iba a invertir precisamente en la misma zona? No te digo el dato del monto de recaudación, pero sí, la apuesta es que... Me decía la titular de movilidad de Guadalajara que en este momento todavía no se ha invertido en esas zonas. No se ha invertido porque no habíamos arrancado ningún proceso administrativo ya del plan de obras, pero es un modelo de gestión pública para que el uso del vehículo tenga una consecuencia, es decir, el que usa un vehículo tiene que pagarle a la ciudad por ser un objeto de riesgo, de molestia y todo lo que significa. Creo que más bien son los tiempos administrativos, por eso... Pero sí se va a invertir. O sea, lo que... Y me agarraste ahorita sin los números. Si yo le pongo 20 pesos en la colonia americana, esos 20 pesos se van a invertir en la colonia americana. Sí, claro. Lo que hay que tomar decisión y para eso también sirve en el modelo de las gerencias es qué es lo que requiere la colonia. La inversión va a ser en cruces seguros. que para el vecino que tiene cierta afectación de no poder estacionarse gratuitamente. Es un buen incentivo. O sea, si un ciudadano es usuario de la infraestructura urbana con un vehículo que la consecuencia de ese uso sea en beneficio de la colonia donde está estacionando. Augusto. Sí, la continuidad de los programas municipales es muy importante. Sin duda, Banquetas Libres estimuló no solo acciones de gobierno sino a los mismos ciudadanos y habría que dar la continuidad. Ahora, es común ver en el centro a donde yo suelo ir mucho coches estacionados en calle está prohibido. El coche sigue siendo el rey y hacen lo que quieren en lugares increíbles. Pero ya hay gente que le reclama. Ya hay gente que le reclama. Me toca ver en la calle que alguien atraviesa su coche en un banquete y gente que dice... Guadalajara tiene una cantidad de inspectores en materia de movilidad impresionante a través de las redes sociales. La verdad es que bien lo dices Augusto se generó un entorno de conciencia social lamentablemente no del automovilista porque el automovilista sigue invadiendo banquetas. Sobre todo el peatón, Es decir, tengo derecho a transitar de forma segura. El peatón está ejerciendo su derecho y la verdad es que la autoridad está respondiendo en la medida de posibilidades porque a las 7 de la mañana nos dicen oigan, aquí están bloqueando hay un gimnasio que es una ladilla sobre Vallarta todas las mañanas me dicen aquí este gimnasio otra vez está vamos, los multamos, los movemos y al día siguiente es lo mismo. Y los camiones de reparto de cualquier tipo que se está... Sí, que llegan y se dicen. A donde sea o las quienes transportan quienes transportan valores que también se han apropiado y continuamos con ese ir y venir de los famosos viene bienes que algunos es normal hay una crisis económica y buscan hacerse de su ingreso eso hay que tenerlo en cuenta pero hay otros que son evidentemente violentos y que se vuelve una extorsión y que es un buen momento es una oportunidad para que se muestre la existencia de autoridad es una queja recurrente Sí, ahí se tiene que hacer ejercicio de autoridad con los que parece que se apropian del espacio público pero también una generación de oportunidades precisamente para que si están digamos obligados a trabajar en ello por su falta de condiciones económicas pues que la autoridad a lo mejor vinculándonos con el gobierno federal a través de los programas sociales pues podríamos darles salida a esa necesidad de trabajo pero sí el compromiso de la ciudad es que las calles son de todos no tienen dueño no puede haber quien aparte lugares en la ciudad De acuerdo y la limpieza de la ciudad la verdad es que la ciudad en general pero aquí hablamos de Guadalajara está muy sucia y no es imputable solo la autoridad nosotros como ciudadanos somos altamente responsables de esa suciedad me parece que hace falta una campaña que diga una vez que te comiste las papitas la bolsa sigue siendo tuya y es tu responsabilidad no solo era quitarte el hambre yo todos los días por el trayecto para llegar a la presidencia municipal doy instrucción de que limpien un espacio de las casetas telefónicas no de los servicios del teléfono sino donde están todos los cables que están ah yo dije que siga habiendo casetas telefónicas donde está como el site el site digamos de la colonia que creen que es un basurero y todos los días ahí está lleno de vasos de bolsas todos los días lo limpiamos y el día siguiente en la mañana lo veo igual creo que la lógica de la conciencia de los ciudadanos de la basura es muy compleja algunas preguntas alcalde que nos quedan cinco minutos hasta cuando se va a arreglar patria desde río hasta santa rosalía así como el sector libertad zona de san juan bosco ha tenido ya unos tramos la avenida patria en camellón y en la vialidad y pues son los programas de continuidad como podemos seguir invirtiendo en infraestructura para que se haya un circuito completo y la otra parte la otra parte nos preguntaban sobre bueno se nos fue se nos fue el mensaje ahorita lo recupero en general el programa de obra lo vamos a lanzar creo que era libertad san juan bosco va a haber programa de obra otra vez tocando todos los rincones todas las colonias y pues en modelos de continuidad para poder llegar a la complejidad de hacer obra en toda la ciudad david mora buen día me gustaría saber por qué los operativos para apartar lugar no se dan en la zona sur de la ciudad pues es que se dan más en los entornos comerciales a lo mejor por eso en la medicina al centro tal vez o van empezando en los corredores comerciales hay que hacerlo una política general adrena garcía ya dentro de las colonias no hay revisión lo he comentado muchas veces el lago cuitseo toda la cuadra se suben a la banqueta y no dejan pasar y nunca han hecho nada la verdad es que no me acuerdo si el lago cuitseo lo hemos hecho pero si no ahorita tomo para hacerlo lo hacemos en toda la ciudad yo me quedo con lo que comentaba Augusto necesitamos hacer más conciencia me parece muy plausible la conciencia del peatón que ya exige reclama la autoridad responde pero la conciencia que falta es del automovilista nos dice Luis Alberto Guzmán en San Juan de Dios venden teléfonos de última generación sin empaques lo que hace pensar que son de procedencia ilegal y que los policías pasan los ven y no les hacen nada tenemos operativos hay una necesidad de una intervención nuevamente con con las diversas autoridades para atacar esa consecuencia o ese último eslabón de la cadena del delito en el centro histórico por ejemplo implementamos desde que llegué a la administración un operativo precisamente contra los delincuentes que roban celulares o los cadeneros con muy buenos resultados pero después vuelven además de que salen los detenemos salen si no atacamos el problema de quien vende y quien compra ese celular robado y los animales del baratillo que es un tema aparte hasta trágico son de las cuestiones que intervienen diferentes autoridades la municipal con su facultad de determinar si se puede vender o no y la federal en este caso con los animales en cuanto a la intervención de la Procuraduría Federal bueno 0676 te está dando ya respaldo para que seas gobernador falta todavía mucho ya va apenas un mes un mes y tantos en rica pero ya sabes que tengo mucho trabajo que hacer en Guadalajara y agradezco nos preguntan también sobre la Sinovacar pero no tiene que ver con asuntos municipales que pasa con los aparatos que rechazan todas las tarjetas ahorita lo checamos con transporte José Cruz buenos días para solicitarle del toro que nos mande una patrulla al colegio Anahuac Revolución motor ratones a la hora de entrada y salida por favor atentamente José Cruz es de las zonas en donde la obra del tren ligero nos generó ese entorno de mayor inseguridad pero tomo nota y actúo inmediatamente te preguntan porque nos tenemos que dar un enlace te preguntan por el predial 3521 que le parece que es un abuso a los incrementos y explico rápido en este ejercicio anual se mezclaron tres cuestiones Guadalajara no estaba actualizada en el costo de los predios el valor real fiscal se tuvo una actualización el pasado ejercicio administrativo se hizo un vuelo una ortofoto para identificar los predios con la construcción real pero no se aplicó este año se está aplicando y además se puso un modelo de impuesto predial progresivo los terrenos de mayor valor tienen incremento y hay terrenos de menor valor que incluso tienen decremento el 70% de los predios de Guadalajara va a tener un incremento del 0 al 15% nunca mayor a pagar 3 mil pesos que es como la generalidad hay un 18% de cuentas catasales que tienen decremento y hay un porcentaje como del 12% de los predios de mayor valor que si tienen un incremento pero en particularidades puede haber un predio que le suceda que se le generó la actualización del valor real fiscal que se identificó que hay construcción adicional metros adicionales y que además se le aplique la tasa progresiva alcalde gracias muchas gracias a ustedes augusto chacón gracias al contrario gracias enrique gracias ismael buenos días a todas a todos vamos al corte y al regreso hoy borrada de prensa por el tema del instituto jalisciense de las mujeres somos específicamente la mañana con 53 minutos gracias por participar muchísimos mensajes todos sus comentarios se los dimos ya al presidente municipal de guadalajara y vamos a estar dándole respuesta a través del whatsapp a sus inquietudes la diputada maría esther lópez es del movimiento de regeneración nacional de morena y está en la línea telefónica diputada ¿cómo estás? bien gracias buenos días enrique ¿qué tal? a todo tu auditorio buenos días esta mañana hicieron un posicionamiento ¿no diputada? sí en este momento estamos en una rueda de prensa los colectivos de mujeres que se han estado sumando que ya son más por cierto debo de puntualizarlo y las diputadas tanto del PRI como del PAN y sus servidoras que somos de morena que estamos en la lucha desde un principio para apoyar el que no se extinguiera al instituto de las mujeres y exactamente ¿qué están reclamando diputada? ¿que pase qué? precisamente el hecho de la extinción para empezar primeramente la lucha ha sido ya tiene semanas con esta situación acuerdémonos que desde noviembre el señor gobernador ya hacía declaraciones al respecto de la extinción no solamente del instituto de las mujeres sino de una serie de OPD a las que ya les han dado el término para la vida del estado de Jalisco y ahorita en lo particular pues estamos en el tema de las mujeres porque el día de ayer como bien se declararon toda la ciudadanía pues en un acto arbitrario y totalmente ilegal dieron por terminado y extinguido el instituto de las mujeres tanto en el estado de Jalisco como en el estado de los diputados están diputada considerando alguna vía jurídica algún instrumento legal para invalidar lo que ayer votaron 20 diputados hay que recordar que en la sesión no estuvieron todos los diputados solamente estuvieron 20 de 38 están explorando alguna vía legal por supuesto enrique mira tenemos el recurso de la inconstitucionalidad que tenemos a partir del día de ayer empiezan con términos de 30 días necesitamos 18 votos bueno nos gustan 13 votos votos de los diputados somos 18 les vamos a a intervenir este recurso en efecto los de Morena el PAN y el PRI estamos unificados para llegar a este a este recurso que la ley nos otorga en el sentido pues de que se hicieron las cosas de manera legal es decir necesitan 13 diputados para hacer una acción de inconstitucionalidad van a ser 18 para que la corte se pronuncie y diga si la votación de ayer es constitucional o más bien lo que piden es que determine si es constitucional o inconstitucional la desaparición del instituto ambos procesos el hecho de la de la de la sesión de pleno que se realizó porque se necesitó con 24 horas de anticipación como debe ser el artículo 151 de la ley orgánica así lo determina no se hizo no es un asunto urgente de obvia resolución o que estuviese en peligro de la estabilidad del estado ni mucho menos y se toma entonces esa medida como si así fuese yo creo que es más bien opacar la acción de las mujeres no prestarse al diálogo ya se había citado para este acto el día de hoy precisamente y lo anticipan y nos anuncian a nosotros los diputados cuatro minutos antes que se encierra la anterior sesión para abrirla nuevamente con este fin diputada el presidente del congreso salvador caro dijo que algunos diputados le hicieron peticiones digamos poco poco decorosas para aprobar la iniciativa del gobierno del estado ustedes le hicieron alguna como integrantes de la bancada de morena le hicieron alguna petición a salvador caro o nunca hubo ese diálogo bueno vamos anteponiendo el hecho de que es una declaración sumamente grave sumamente grave y que la va a tener que aprobar efectivamente menciona a las diputadas del del PAN y del PRI nosotras las tienen bastantes incluidas hasta en esos temas afortunadamente a morena no lo incluyen en muchos temas y yo pues la verdad es muy valioso muy valioso porque estas actitudes no están presentes en nuestra agenda nosotros apoyamos este asunto de las mujeres desde las mujeres con las mujeres en el colectivo y por eso hicimos un acto de presencia en el palco de las mujeres ayer en el congreso porque de nuevo dijiste Enrique que así estuvimos que estuvimos presentes y esa fue la manera de nosotros manifestar el repudio que teníamos en esta situación y la verdad te digo en este tema que es bastante delicado desafortunado de parte del presidente de la mesa yo creo que no está pensando las cosas que está diciendo y luego la incongruencia con la que se está manejando también porque dice que los congresos de puertas abiertas el día de ayer hubo una clara cerrazón para que las mujeres no entraran al congreso utilizaron evidentemente la seguridad privada del congreso y no dejaron entrar a las mujeres congreso diputada María Esther López de Morena gracias por estos minutos y estaremos pendientes de las acciones que se deriven de la rueda de prensa que hoy están teniendo gracias gracias Enrique María Esther López diputada de Morena sigue la polémica todavía está abierta la vía legal la acción de inconstitucionalidad por los dos temas por la convocatoria de la sesión y el famoso madruguete y también por supuesto por el fondo del asunto que es el debate sobre el mecanismo correcto o adecuado para proteger y defender los derechos de las mujeres nos vamos a las seis de la tarde retomamos conversación y vamos a tener todas las voces de este tema que ha sido el más importante de la semana en Jalisco y mañana te espero aquí en Caracara porque tenemos mesa de análisis con periodistas con académicos para entrarle a la coyuntura de esta última semana del mes de enero bueno mañana último día del mes de enero soy Enrique Tusen y hasta las seis